Dos horas después. Silencio en el apartamento. Un marido sin patas traseras solloza a su lado. El reloj de la pared hace tic-tac, cuenta los minutos. Pero Daza no durmió nada. Se giró con dificultad de un lado a otro, tratando de encontrar una posición cómoda. Pero era muy problemático hacer esto con una barriga enorme. La espalda estaba hinchada y los bebés adentro como si estuvieran bailando. La mujer refunfuñó, se acarició el vientre y se levantó de la cama, Daza, riéndose, cayendo como un pato, nadó hasta la cocina para tomarte y tomar un refrigerio. Siempre había pensamientos tristes en su cabeza. Cada vez era más difícil tener gemelos al final del embarazo. La casa le encomendaba con gran dificultad cualquier trabajo, incluso el más sencillo. Y definitivamente no había nada que esperar de la ayuda o la simpatía de un marido. Aunque fue Máxim quien insistió en el embarazo en un momento. Suplicó dar a luz a su heredero. Pero tan pronto como esto sucedió, todo su polvo se enfrió inmediatamente. Sobre todo cuando le dijeron a Nausicaa que habría dueto. Máxima pareció ser reemplazada. ¿A dónde fueron a parar sus tiernas caricias y cálidas palabras? Ya no miraba a su esposa con amor, no la llamaba su amada princesa. Además, insinuó que ella se había recuperado, se había apartado y se había vuelto terriblemente aburrida. Como si Luciraduo fuera tan fácil y divertido. Él, como antes, exigía cenas calientes, camisas lisas y un orden impecable en la casa. Y consideró todas las quejas de Daza por mala autoestima o somnolencia como excusas y pereza. Todo el mundo da a luz y nada, piensas, no se ve, embarazo. Daza se sintió muy ofendida por esta relación de su marido. A menudo lloraba en secreto e incluso se sentía como una mujer embarazada. Después de todo, los médicos insistieron en una sección del cadáver, ya que los bebés eran bastante grandes. La futura madre suspiró profundamente. Bebía té caliente en la cocina y recordaba lo bueno que era cuando todo empezó. Daza creció en una familia normal. Mamá trabajó como contadora y economista. Mi padre era profesor en el Departamento de Historia de la Universidad. Gente tranquila e inteligente. Los padres criaron a su hija de la misma manera. Le enseñaron a ser educada, discreta y receptiva. Nunca hubo quejas en su casa. Todos los miembros de la familia intentaron respetarse y apoyarse unos a otros. Después de la escuela, Daza fue a la universidad y estudió mucho. Pero mamá y papá empezaron a enfermarse. Ya estaban en su mejor momento. Daza era una niña tardía. Primero falleció su padre y, un año después, su madre. Pero mientras estuvo enferma durante mucho tiempo, Daza tuvo que vender el apartamento para tener suficiente dinero para la cirugía y la rehabilitación. Pero esto, lamentablemente, no ayudó. Entonces la niña se mudó al dormitorio. Extrañaba mucho a sus padres. Y no pudo recuperar el sentido después de su partida. Se reunieron con Maxim de una manera muy original. La niña, estudiante de la universidad pedagógica, buscaba trabajo. Después de todo, ella necesitaba vivir de algo y realmente no se puede arreglárselas con una beca. Y no tenía absolutamente nadie que la ayudara después de la muerte de sus padres. Entonces publicó un anuncio en el sitio web, que estaba listo para ayudar con la preparación para un idioma extranjero. Daza tenía un conocimiento brillante. Podía hablar inglés con facilidad. También sabía gramática y vocabulario. Gracias a una sólida maestra de escuela que le dio el impulso para hacer esto. Además, Daza también lo estaba haciendo. Una vez tomó lecciones del tutor y cuando ingresó a la universidad conocía perfectamente el tema. Fijó un pequeño precio por sus clases y honestamente señaló que la propia estudiante y la experiencia en este asunto no son suficientes. Maxim respondió a su anuncio. A la empresa donde trabajaba como gerente acudían con frecuencia clientes extranjeros. Había que conocer el idioma al menos en un nivel básico para apoyar la conversación y entender cómo ayudarlos. Los jóvenes inmediatamente se agradaron. Daza al principio se sintió un poco avergonzada, se esforzó mucho en explicarlo de una manera rentable y competente. Y pronto Maxim empezó a entender y hablar un poco de inglés. Pagó incluso más de la cantidad indicada. Elogió a Daza. Admiraba sus conocimientos y cada vez la miraba tan fijamente. El corazón de la niña parecía congelarse en esos momentos. Ella inmediatamente se sonrojó y siguió el tema. Poco a poco, sus relaciones pasaron de ser laborales a amistosas y luego a amorosas. A Daza le gustó que Maxim ya no fuera virgen, sino un hombre sólido y confiado, que se mantenía firme. Y admiraba su pureza e inocencia. Para él, Daria era como una flor sin abrir. Yuna es hermosa. Y él quería tenerla a ella primero. Y Daza estaba interesada en celebrar varios días festivos y eventos corporativos con el banco de estudiantes. Incluso tenían su propio equipo en la universidad para estos eventos. Personas que estaban celebrando. Y a menudo los invitaban. También pagaron bien. Pronto los jóvenes se casaron. Daza se mudó a vivir con su esposo a un departamento y al principio todo estuvo bien. La niña rápidamente dominó todas las habilidades para la vida, se convirtió en una buena persona y estos son sus constantes banquetes a los que a veces asistía. Estaba terriblemente celoso de sus compañeros de clase, especialmente si ella llegaba tarde a clases o, Dios no lo quiera, Maxim hacía una escena de celos, maldecía y casi de inmediato la convenció de mudarse al departamento de la escuela. Cariño, pero juzga por ti mismo. ¿Por qué tienes que correr a conferencias todos los días? Es sólo una pérdida de tiempo. Te buscaré clientes, darás lecciones a domicilio. Y un par de veces al año simplemente asiste a sesiones. Y usted es el único que obtuvo un diploma, él también obtuvo un diploma en África. Pero, ¿qué tipo de práctica tendrás para entonces? Ganarás experiencia. Y estoy más tranquilo. Pero me imagino cómo te mirarán allí tus pobres compañeros de clase. Mis venas ya están sangrando. No necesito una esposa con cola de caballo. Necesito una mujer fiel y amorosa. Y sólo lo celebrarás en mi compañía. Por así decirlo, una empresa familiar. Daza pensó y estuvo de acuerdo. Amaba mucho a su marido. Pero, ¿cómo insiste tanto? ¿Qué hará? Al principio todo fue así, como decía su marido. Los mismos estudiantes llegaron a su casa. Daza le dio lecciones de inglés. A ella le gustó mucho. Siempre estaba preparándose, estudiando traductores y gastando su dinero con su conciencia. Las chicas se alegraron de que la elogiarán y ella aportaba su dinero al presupuesto familiar. Y Daza también realizó un par de trabajos corporativos en el trabajo de su esposo. Parecía que todo iba bien. A los empleados les gustaban sus concursos y chistes. El director incluso grabó su teléfono. Prometió que si pensaba en celebrar con sus compañeros, acudiría a ella. Pero Maxine estaba cansado de todo. En todas partes hay gente durmiendo en apartamentos ajenos. No hay paz ni relajación. Y poco a poco se fue llevando primero a los clientes y luego a los amigos de su mujer. Dijo que ahora estaba casada, que su marido se ganaba la vida bien y que él podía mantenerla. Ella no necesitaba a nadie con quien hablar. Daza estaba muy incómoda e incluso incómoda. La niña no estaba acostumbrada a quedarse inactiva, estaba ocupada y activa, pero lo toleraba porque su madre, Sinaida Nicolaevna, siempre estaba hablando por teléfono con ella. Eres mi hija, no te enfades con mi marido, haz lo que él manda. Maxine, ¿tienes oro, trabajas, no bebes, tienes un apartamento, qué más necesitas? ¿Qué pasa con los amigos? Hoy lo son, mañana el rastro está frío y la familia es para toda la vida. Si pudieras dar a luz a un bebé pronto, tu Maxine definitivamente no irá a ninguna parte. Los niños son el bastión de la familia, créanme. Y el marido empezó a insistir en que era hora de darles un hijo. ¿Qué clase de familia es esta donde no hay niños? Al menos quería graduarme de la universidad. Trabaja un poco en la profesión y luego da a luz. Pero la vida se organizó de otra manera. Daza pronto quedó realmente embarazada, según lo ordenado. Al principio, el marido estaba muy feliz. Pero cuando se enteró de la existencia de los gemelos, de alguna manera lo pensó y empezó a cambiar de opinión. Y al final del embarazo, miró a Daza casi con desprecio. La llamó Daza, suspiró y comenzó a sentarse en la cocina. Ya amanecía. Pronto Maxine se despertará y el desayuno estará listo en la mesa. Sus tartas de queso favoritas con crema agria y café. Aquí está feliz. Pero la sorpresa no funcionó. El marido se despertó de mal humor, se frotó los ojos y empezó a quejarse en la cocina. Ay, Daza. ¿Pero qué haces aquí a medianoche? Como un elefante en una tienda de comestibles. Estaba refunfuñando con platos. No podía estar tranquila porque no dormía. Eres tú quien lleva todo el día golpeando al cornudo en casa y yo estoy trabajando. No tengo conciencia. La mujer estaba tan ofendida que lloró. Ella respondió con voz quebrada. ¿Es esto en lugar de buenos días y gracias por el desayuno? Me esforcé mucho en freír tus tartas de queso favoritas con costra. ¿Y tú? ¿Qué significa vencer al cornudo? De hecho, estoy alerta si no te diste cuenta. ¿Me sugieres trabajar con una barriga así? ¿Y en general? Tú fuiste quien me prohibió trabajar. ¿Y ahora te llevas un trozo de pan para quejarte? Tú eres el que no está siendo concienzudo últimamente, Maxime. Si ahora me tratas así y te molesta todo, estás contando cada centavo. ¿Qué pasará cuando los niños empiecen a llorar? Después de todo, tendrán que ver la pelea. Y los gastos serán grandes. Después de todo, los niños tendrán que comprar mucho. O todo va a recaer. Sobre mis hombros también. Creo que me pediste que te diera esta reliquia. Así que sé feliz, tendrás dos a la vez. ¿Qué pasa otra vez? Máximo se despertó. Gracias por el desayuno, querida. Pero tengo que ir. Gran alegría, grito durante días, niños. No quiero ni imaginarlo. Está bien, no te enfades. Simplemente no dormí lo suficiente. Ya será tarde, no me esperes, vete a dormir. El marido se apresuró a ir a trabajar sin siquiera agradecerle la camisa planchada y los zapatos que había limpiado. Idaza ya estaba dando vueltas, limpiando la mesa y pensando con tristeza. ¿A dónde fue su relación, ternura y calidez? ¿Y todavía hay amor entre ellos? O tal vez todas las familias viven así. Y esto solo se muestra en la televisión en programas de televisión, parejas felices. Máxim vino a trabajar y primero empezó a llamar a alguien. Su voz se volvió muy suave y la sonrisa no desapareció de su rostro. Hola gatita, ¿cómo dormiste? ¿Me extrañaste, cariño? ¿Hoy después del trabajo? Por supuesto que puedo. Yo también te extrañé mucho. Lena, te quiero mucho. Entonces el director, Sergei Vasilievich, entró en su oficina y el empleado de repente dio un giro a la conversación y se centró en el trabajo. Y el jefe pensó en sí mismo. Eso es amor. Pero cuando después del trabajo Sergei Vasilievich se topó accidentalmente con Máxim Víkov, tenía prisa. Estaba caminando con una joven y guapa nueva aprendiz de su departamento, Elena. Y claramente no era su esposa. El director recordó de repente que por la mañana Máxim estaba hablando con una tal Lena. Pero el nombre de su esposa no es así. Dirigía varias corporaciones para su empresa. Y una hermosa y majestuosa dama con cabello rosado, definitivamente la habría reconocido. ¿Qué es esto? ¿Ariot está engañando a su esposa y entablando un romance con su colega? Historia muy desagradable. Como si estuvieras rebuscando en la ropa de otra persona. A partir de ese día, Sergei Vasilievich empezó a mirar a Víkov. Y sus conjeturas fueron confirmadas. Cuando su esposa llamó, el hombre se enojó y habló con dureza, aunque no rápidamente. Pero en cuanto empezó a tener pereza, todo cambió. El hombre inmediatamente se derritió como un helado y la miró. La dama vestía de manera vulgar y provocativa, especialmente trayendo a sus redes femeninas a un prometedor soldado de caballería. Sergei Vasilievich no le hizo ningún comentario sobre su apariencia. Su vestido temblaba, nada lo cubría y el pecho se caía con cada movimiento del escote. Pero Maxim hacía todo esto indiscriminadamente. Sus mocos rodaron en forma de una belleza fatal. El director no aprobó tal comportamiento. Consideraba inmorales esas salidas de los hombres. Y había una razón para esto. El propio Sergei Vasilievich perdió a su amada esposa Valentina hace tres años. Vivieron sus almas. Había una conexión tan fuerte entre ellos. Su esposa estuvo enferma durante mucho tiempo y murió en sus brazos. Su corazón todavía no tenía lugar para nadie excepto para su amada Valia. Especialmente cuando su esposa Maxima le pidió que comprara naranjas y almohadas ortopéricas para su marido. Parece embarazada. Y empezó a gritarle en el cigarrillo, diciendo que no tenía tiempo para gastar dinero, que no tenía tiempo para comprar cualquier tipo de tontería. Y ese mismo día se fue con Lena, sin esconderse. Esta chica mala y snob se aferra inmediatamente a las garras mortales del envidioso soldado de caballería. Y una vagatela como una esposa embarazada no le molestaba en absoluto. Después de todo, Sergei Vasilievich recordó cómo habló un poco con su esposa Maxime, mientras se preparaba para la celebración que ella había preparado. En comparación con esta muñeca vacía, Daza era cien veces mejor e inteligente, era agradable hablar con ella. ¿Y qué encontró Bikov en esa cara de cerdo? Mientras el director decidía si interferir en los asuntos ajenos e informar a su esposa sobre la traición, o si podía hablar con el propio Maxime, avergonzarlo o no involucrarse en este caso en absoluto. Al fin y al cabo, esto no se refería al trabajo, sino que, como suele decirse, la familia de la otra persona estaba en la ignorancia. Algo pasó. Daza le había pedido durante mucho tiempo a su marido que la ayudara a lavar las ventanas. Después de todo, no fue su propia voluntad. ¿Pero dónde está? Pero es nochevieja y quiero que el apartamento esté limpio. La mujer decidió lavar las ventanas ella misma, por mucho que pudiera conseguir. Cogió un trapo, un balde de agua y se golpeó la silla con un palo. Pero no tuvo tiempo de empezar, eso pensó, cuando las patas de la silla se partieron de repente y Daza cayó sobre la alfombra con estrépito. De repente le dolió la espalda y empezó a tirar del fondo del estómago. La mujer tenía dolores y no podía levantarse por sí sola. Un par de minutos más y dentro fue como si algo explotara y se formara un pequeño charco debajo. Daza estaba asustada e inmediatamente se dio cuenta de que sus partos prematuros habían comenzado, porque tuvo que caminar durante casi un mes antes de llegar a término. Entró en pánico, encontró un teléfono en su bolsillo y comenzó a marcar el número de su marido. Pero no contestó el teléfono. Daza se detuvo. Pero como siempre, cuando necesito tanto a Maxim, él no está. Dios mío, duele mucho. Daza llamó a una ambulancia. Tuvo suerte de que la puerta principal no estaba cerrada con llave y el médico logró entrar rápidamente al apartamento. Cuando ya la llevaban en camilla, ella, casi perdiendo el conocimiento por el dolor y el miedo, le envió un mensaje de texto a su marido. Voy a la maternidad del colegio, te lo ruego, estoy dando a luz. Pero ella simplemente confundió los contactos presa del pánico, sin mirar la pantalla del teléfono. Y de hecho envió un mensaje al director de Maxim. Sus números estaban en la lista. Serga Vasilievich quedó muy sorprendido por un SMS tan extraño del empleado de su esposa. No está claro por qué debería ir él y no su marido a la maternidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bikov no estaba allí. No había nadie a quien preguntar. El diputado dijo que había salido con Obed por un asunto importante. Serga Vasilievich comenzó a llamarlo, pero Maxim insistió en no contestar el teléfono. Esto incluso enojó un poco al hombre. ¿Qué clase de chicos son? ¿Cómo puedes ser tan desconsiderado cuando tu esposa está a punto de dar a luz? El director lo pensó dos veces. Quizás realmente debería irse. ¿Qué pasa si pasa algo y la pobre mujer necesita ayuda? Él no se saldrá con la suya. Si veo que todo está bien y ya está Maxim, me disculpo y vuelvo. Después de todo, todo sucede en la vida. Es mejor comprobarlo todo. De lo contrario, no me perdonaré por no haber venido a ayudar en un momento difícil. El hombre no se detuvo y acudió inmediatamente al hospital de maternidad. Esperó una hora hasta que finalmente le informaron que Daria Bikova había dado a luz a gemelos. Niños. 2.800 y 2.200 de peso. Los bebés están débiles. Necesitan ser vigilados. Se han colocado en el peso Q. El médico estrechó la mano de Sergei Vasilievich, lo felicitó, pensando que era el padre del bebé y que por eso estaba confiado en su destino. No te preocupes, papi. Todo está bien con tu esposa. Ella está bien contigo. Ella ha soportado todo de manera estable. Pero ella tendrá que quedarse con nosotros. Es prematuro. Por ahora cuidaremos a los bebés. Sergei Vasilievich estaba incómodo. No sabía cómo decir que no es marido. Y de repente preguntó. ¿Puedo ver a Daza por un minuto? Necesito decirle algo importante. Solo unas palabras. Por favor. El doctor está cansado. Esto está excluido. Además, su esposa todavía está en la sala de maternidad. Ven mañana, ella vendrá hacia ti en un pequeño pasillo por un segundo. Me haré cargo de ello. Quizás debería darle una nota si quieres. Sergei Vasilievich escribió inmediatamente en una hoja de papel. Daza, recibi tu SMS. ¿Qué pasó? ¿Necesitas alguna ayuda? La enfermera tomó la nota y Sergei Vasilievich se puso a esperar en el pasillo. Después de un rato, recibió una respuesta. Le dio la vuelta al papel. Lo siento, Sergei Vasilievich. La situación resultó estúpida. Entré en pánico y todavía no he llamado a casa. Entonces cometí un error con el número. Dile a Maxim que venga a mi maternidad, por favor. El director se fue y volvió a llamar a Maxim. Pero todavía no estaba disponible. Luego el director fue a su casa y le preguntó la dirección del trabajo, en el departamento de personal. Pero allí no había nadie. Una extraña coincidencia, pero Elena también se perdió en alguna parte. De repente, al director se le ocurrió una terrible conjetura. ¿Este bastardo realmente se está divirtiendo con su amante ahora? En un momento tan importante, cuando su esposa necesita tanto su ayuda y apoyo. Es inaudito. Pero ¿cómo puedo contárselo a Daza? Algo bueno desaparecerá del estrés de la leche. No puedo dejarla hasta que todo esté claro. Visitaré, ayudaré, simplemente de una manera humana. Así lo hizo el director. Visitaba a Daza todos los días, pagaba los procedimientos de los bebés y compraba todo lo necesario para el bebé. La mujer le agradeció de todo corazón. Gracias, Sergey Basilevich. Me siento tan incómodo. Estoy atrapado en tu cabeza. Es tan incómodo. Tan pronto como Maxim regrese, te lo devolveré todo. No sabes dónde está. Ya perdí la cabeza. Simplemente no he cambiado de opinión. Estoy seguro de que está en problemas. Quizás empiece a llamar a morgues y hospitales. ¿Qué puedo hacer? El hombre empezó a animarla. En primer lugar, debes calmarte, dejar de estar tan molesto. Y pensar solo en los niños. Son lo más importante para ti ahora. Estoy segura de que su marido llegará pronto y le explicará todo. Oh, mi ayudante está llamando. Quizás haya alguna novedad. Sergey Basilevich habló por teléfono y luego le dijo a Daza. Maxim le dijo a uno de los empleados que había estado en el hospital. Nada grave, pero yacía en otra ciudad. Ordenó no preocuparse. Daza saltó sobre la cama. ¿Qué hay de él? Bueno, lo sabía. Maxim se metió en problemas. Dios mío, me estoy volviendo loco con todo esto. Sergey Basilevich la tomó de la mano. Daza, por favor, no te preocupes. Me dijo que no era nada grave. Eso es todo, cálmate. Hasta que regrese su marido, estaré allí. No te dejaré, no te preocupes. Todo estará bien, ya lo verás. De hecho, el director entendió que no era así. Solo estaba calmando a la mujer. Todo lo que estaba pasando era más que extraño. Bikov desapareció. Lena también. ¿Qué tipo de hospital podría haber en otra ciudad? No tiene sentido. El bastardo claramente estaba mintiendo sobre los muertos. Durante toda una semana, Sergey Basilevich visitó a Daza. Hablaron mucho y el hombre pensó con tristeza. Sí, qué mujer tan hermosa. Un marido no merece semejante sinvergüenza en absoluto. Si ella fuera su esposa, no la habría cambiado por una amante, apreciaría la calidez de un miembro de la familia. Maxim no entiende lo que está perdiendo. Durante todos estos días, Daza estuvo apegada a Sergey Basilevich y de mala gana lo comparó con su marido. Pero, oh, qué persona más inteligente, discreta, amable y con un gran corazón. A ella le importa mucho, aunque es una persona completamente desconocida para él. ¿Y su marido? ¿Cómo puede hacer eso? Incluso si está en el hospital, ¿no puedes llamarlo y contarle sobre ti? ¿Cómo puede ser tan indiferente y cruel? Como si a él no le importaran ella ni sus hijos en absoluto. Los bebés fueron lo único que hizo feliz a la mujer en este momento difícil. Ella no podía mirarlos. Presionó todo contra sus pechos y sus piedras favoritas, y le susurró suavemente, Amado mío, entrometido, te pareces a papá. Pero papá se fue a alguna parte. Bueno, está bien, encontrará el camino de regreso a casa, mirará a estos bebés tan lindos e inmediatamente se enamorará de ti. ¿Pero cómo no enamorarse de chicos tan dulces? Llegó el día de las vacaciones, pero Maxim nunca apareció. Sergei Vasilievich volvió a hacerse cargo de todos los problemas. Ayudó a Daza a llegar a casa con los bebés y los llevó al apartamento. Daza miró a su alrededor y no entendió nada. No hay cosas para su marido y tampoco hay zapatos en el pasillo. Y también un ordenador portátil, un televisor y nada de dinero en la caja. Ni un centavo. Maxim se quedó con todos los ahorros. La mujer se agarró el corazón, aún sin entender nada, y se dirigió a la cocina. Y sólo entonces vio una nota sobre la mesa. Te dejo, nos vamos a divorciar. Lo siento, pero tengo que hacerlo. Eso es todo. Sin explicaciones, nada. Daza se desplomó en la silla como si fuera una manopla. Ella comenzó a llorar fuerte, así sin más. Ella leyó, no lo creo. Dios mío, ¿por qué me golpearon tan fuerte? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Maxim me desdeñó? Me pidió que diera a luz a su heredero. ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a vivir con dos bebés? ¿Para quién los voy a necesitar? Bastardo, te odio. Y ella estaba llorando. No lo creo. Dios mío, ¿por qué me golpearon tan fuerte? ¿Por qué me golpearon tan fuerte? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Maxim me desdeñó? Me pidió que diera a luz a su heredero. ¿Y ahora qué? ¿Cómo voy a vivir con dos bebés? ¿Para quién los voy a necesitar? Bastardo, te odio. Y ella estaba llorando. No lo creo. Dios mío, ¿por qué me golpearon así? Estaba en un estado histérico real. Sergei Vasilievich no sabía qué hacer. Los niños gritaban uno más fuerte que el otro. Como si sintieran el estado de su madre. El hombre mecía felizmente uno, luego otro. Luego puso a los niños en el sofá, los cortó y se calmaron un poco. Luego Sergei Vasilievich sirvió un vaso de agua y estiró a la mujer. Y él le gritó, Daza, bebe. No asustes a los niños, basta de histeria. Vamos. Tomemos un sorbito, sorbitos, así. Estiró su pañuelo, la mujer se calmó. Se secó el chorro de lágrimas y empezó a parpadear en silencio. Luego, como recordando, se arrojó sobre los niños. Cerró la puerta del dormitorio y les dio de comer. Estaban felices de dormir de inmediato. Y la mujer volvió a la cocina. Sergei Vasilievich exhaló, se sentó frente a ella y la tomó de la mano. Daza, necesito decirte algo. El hecho de que Maxim se haya ido no es culpa tuya en absoluto, créeme. Lo he visto muchas veces con otra mujer. Ella es de nuestra empresa, no amantes. Así que no te tortures, no te culpes. Tu Maxim es simplemente un sinvergüenza. Nunca lo entenderé. Daza se cerró la cara con las manos. No puedo creerlo. Lo quería mucho y él, intenté ser una buena anfitriona. Hasta el último, lo hice todo yo mismo. Almuerzo caliente, un smoking, todo para tu amado, y él. Qué doloroso es para mí ahora, qué miedo. ¿Por qué? ¿Por qué Maxim me traicionó de manera tan cruel? Perdóname por tirarte todo esto. No tienes que ser tan malo conmigo. Probablemente tengas muchos negocios que hacer. Tu familia está esperando. No sé cómo vivir. Si no fuera por los niños, probablemente simplemente moriría. Y Daza volvió a llorar, incapaz de afrontar el dolor desbordante. El hombre se acercó, la abrazó y le acarició los hombros desnudos. Sentía una lástima insoportable por esta maravillosa mujer, cuyo marido resultó ser un bastardo. Él le dijo en voz baja, Daza, querida, intenta calmarte por el bien de los bebés. Lo sienten todo y también llorarán. La leche puede desaparecer. No te preocupes por nada, siempre estaré ahí para ti. Toma, toma el dinero. Es suficiente por ahora. Mira esto desde el otro lado. No estás solo. Tienes dos hijos. Y esta es la verdadera familia. Crecerán, se convertirán en su apoyo y apoyo. Su marido lamentará haber perdido a una mujer así. Y la transformó en un cerdo. Eres una chica inteligente. Recuerdo tus banquetes. Aquí los bebés crecerán un poco y tú volverás a hacer tu cosa favorita. Y te ayudaré. Y por ahora no pienses en nada y vive con los niños. El dolor pasará con el tiempo y desaparecerá. Sé de lo que estoy hablando. Hace tres años perdí a mi amada esposa. Ahora estoy criando una hija. Su nombre es Xiusa. Ella es mi significado de vida. Está bien, querida, definitivamente lo superaremos juntos. Tienes que creer. Definitivamente vendrá uno blanco por la franja negra. Y todo estará bien. Ya verás. Daza sonrió con una sonrisa cansada. Gracias, Serga Vasilievich, por tu ayuda. Por tu apoyo. Lo necesito ahora, como el aire. Tienes razón. Necesitamos seguir viviendo, tomarnos en nuestras propias manos. Los bebés son inocentes. Probablemente tengas que correr. Tú también tienes un niño en casa. ¿Sabes qué? Ven a mí más a menudo con tu hija. Será más divertido para mí. Y tú, cálmate. Estaré esperándote. Para ser honesto, nunca he conocido a hombres como tú. Me inclino ante ti. Se despidieron calurosamente y Daza fue con sus hijos. Los bañó con tanto amor, los acarició, les acarició los talones y pensó en todas las palabras del director. Pero tiene razón en muchos sentidos. Necesitamos sacar a este bastardo de nuestras cabezas y de nuestras vidas. Y el dinero es una cuestión de vida. En efecto. Puedes volver a ensayar, hacer una celebración, no desapareceré. No durmió en toda la noche, se paró junto a la ventana y observó cómo los copos de nieve giraban a la luz de las linternas, como la escarcha dibujaba un patrón en la ventana. ¡Qué hermosa y elegante ciudad antes de las vacaciones de Año Nuevo! Y su corazón se encogió por el insulto. Bueno, se acerca el Año Nuevo. Todos celebrarán en el círculo familiar, se felicitarán, desearán felicidad, cocinarán a Olivier y beberán champán. Y sólo yo estaré sola con mis chicos. Papá nos dejó, sin vergüenza. No hay árbol de Navidad. ¿Cómo está el ánimo? Sólo quiero llorar. Al día siguiente, Daza estaba en la cocina. Estaba preparando una mezcla, no había suficiente leche. Mientras sonaba el teléfono. Ella saltó, era Maxim. El corazón de la mujer latía rápido. ¿Realmente lo pensó bien? Se lo metió en la cabeza. ¡Qué vida, hagamos las paces! Pero sus esperanzas ya se estaban desmoronando en el primer minuto de la conversación. El marido estaba borracho en estado de ebriedad, y de fondo se oía la risa de una mujer. Eso enfureció mucho, Daza, y ella respondió bruscamente. ¿Qué deseas? Parece que me has abandonado. ¿Por qué llamas entonces? ¿O es tu conciencia que abandonaste a tu esposa? ¿Sabes siquiera, sin vergüenza, que tu jefe es el único que me apoya en todo este tiempo? Si no fuera él, no sé cómo habría salido de esto. ¿No te da vergüenza? Dime. ¿Valió la pena tu amante? Ahora los herederos son inútiles. Cuando Maxim se enteró del jefe, inmediatamente se enojó y comenzó a gritarle al teléfono. ¡Oh, eres una perra! ¿Y te estás convirtiendo en una víctima? ¿Te estás metiendo con mi jefe y tal vez los niños se entusiasmaron demasiado con él? No en vano te dejé. Y tú serás castigado por todo el destino. No me llames más. Daza tiró el teléfono y lloró. Estaba tan amargada, tan hiriente. Su familia se vino abajo como un castillo de naipes. Y Maxim estaba tan deprimido. Ni siquiera tuvo el valor de hablar, de confesar su traición. En cambio, comenzó a culpar a Daza por el divorcio, poniéndola en la calle y de mal humor. ¡Qué asqueroso fue! ¡Qué asco! La mujer recordó las palabras de su marido borracho e inmediatamente llamó a Sergei Vasilievich. Y ella estaba aterrorizada. Tengo información importante para ti. Máximo llamó. Por supuesto, estaba muy borracho, pero se jactaba de que le dejaría viajar por el mundo y vender algunos desarrollos a la competencia. Debo advertirte. ¿Y si es verdad? Y. También me ordenó salir de su apartamento. No sabes dónde puedes alquilar una habitación por poco dinero. Me temo que ahora no podré alquilar un apartamento. Pero tampoco me quedaré aquí. Deja que el bastardo se ahogue con ello. Sergei Vasilievich respondió de inmediato. Te entiendo, Daria. Gracias. Revisaré la información. Y ustedes empaquen sus cosas y se visten. Espérame con los chicos. Iré por ti ahora mismo. Todo estará bien, te lo prometo. Daza estaba extremadamente sorprendida, pero hizo todo lo que Sergei le ordenó y comenzó a esperarlo. El hombre llegó rápido, llevó su maleta al almacén, le ordené a uno de los niños que se quedara. Será mejor que no te quedes aquí. Ya sabes, tu ex anormal te pondrá nervioso. Especialmente se acerca el año nuevo. No tienes nada de qué preocuparte aquí. Te llevaré con los niños a mi casa. Y esto no se discute. Tengo una casa grande, suficiente espacio para todos. Te pondré a ti y a los niños en una habitación acogedora. Allí prepararé todo para los niños. Hablé con mi hija, a ella no le importó. Incluso estaba feliz. Está tan aburrida de sí misma que a menudo yo no tengo un hogar. Entonces nos vamos. Por favor, no sientas pena por nada. Este bastardo no es digno de ti. No valora el amor. Déjalo vivir como quiera. La mujer tenía prisa. No podía creer que su marido la cuidara tanto. Gracias, Sergei Vasilievich. No sé cómo agradecerte. ¿Y mis hijos no te molestarán? Al fin y al cabo, dos hijos. El hombre suspiró. Deja de intentar sacarme de aquí, por favor. No soy tan viejo. Después de la muerte de mi esposa, extraño estar solo. Así seré feliz y mi hija será más feliz. No te interpondrás en el camino de nadie. Tú también estás pasando por un momento difícil. Es mejor no estar solo, para no pensar en las cosas malas. Así que nos ayudaremos unos a otros, nos apoyaremos unos a otros. ¿Es tan malo? Al día siguiente, Sergei Vasilievich alzó la voz. Servicios de seguridad y vigilancia. Pidieron a todos los empleados que los interrogaran. Buscaron todo. Así se enteraron de los impactantes hechos. Dos carpetas con dibujos y diseños de tecnología única de procesamiento de piezas desaparecieron a la vez. Al parecer, se pretendía vender Bicob a la competencia. Algunos empleados admitieron que sospechaban desde hacía mucho tiempo de Maxime y suponían que se había cambiado a otra empresa. Después de todo, Elena dejó atrás aún sin vergüenza. Ella fue arreglada especialmente aquí. Para que Bicob se sonrojara y lo persuadiera de irse al infierno. Debo decir que la señora realizó su tarea de manera brillante. Sergei Vasilievich supo donde se celebraría la reunión y se dirigió allí con la policía. Los delincuentes fueron atados en el lugar, porque todas las hojas de dibujos tenían el sello de la empresa y se consideraban copias. Maxime no tenía derecho a sacarlos, simplemente robar. Ahora el sinvergüenza esperaba un merecido castigo. Pero Sergei Vasilievich no tuvo suficiente. Insistió en reunirse con ellos en la sala de aislamiento. Quería mirar a los ojos del sinvergüenza y preguntarle personalmente por qué se puso en su lugar y trató tan mal a su esposa. El director no podía entender estos actos bajos. El investigador estuvo de acuerdo y les concertó una cita. Sergei Vasilievich entró en el despacho. Estaba tan enojado con Maxime que estaba dispuesto a destrozarlo por todo. Pero cuando vio cómo los toros temblaban y temblaban, incluso le pareció gracioso. Tenía mucha confianza, porque no quedaba ni rastro de elogios. El hombre estaba sentado en silencio, sudaba frío y nerviosamente pateaba la silla con el pie. No sabía dónde esconder sus ojos desvergonzados. Durante unos minutos se miraron sin pestañear, como evaluando. Maxime fue el primero en empezar. ¿Por qué viniste? ¿Para reír? ¿Para animarse? Seremos felices. Ahora estoy en prisión y tú estás a caballo. Sergei Vasilievich respondió, he venido a mirarte a los ojos desvergonzados. Realmente quiero saber cómo lograste recuperar todo. Casi me hace sentir mal, sin vergüenza. Olvidas lo bueno rápidamente. Te enseñé todo, Maxime. Te traté con amabilidad. Pagué el bono regularmente. Y me pagaste así. ¿Y qué hizo mal su esposa? Ella te dio hijos y tú te escapaste con esta muñeca sin cerebro. ¿Y qué, es dulce? ¿No sientes lástima por ella? Maxime bajó la cabeza, estaba avergonzado. No lo sé, confundí la palabra. Lenka, ella es así. Inmediatamente me sentí confundido. Me enamoré de ella sin memoria. Trabajó para nuestros competidores en los Alferov. Ella misma me lo dijo en la cama. Bueno, la convencí para que organizara todo esto. Prometió que inmediatamente me pondrían a cargo de su empresa. Dijo que yo era demasiado trabajo para vivir como un rey. Entonces estuve de acuerdo. En cuanto a Daza, simplemente estaba asustado, para ser honesto. Al principio estaba enamorado, pero luego me aburrí. Le pedí que diera a luz a un bebé. Pensé que era genial tener un hijo. Pero cuando me enteré de lo de los gemelos, me sentí incómodo. No estoy lista para criar dos hijos. Y entonces, de repente, surgió el romance. Entonces fui con mi esposa. Incluso empezó a molestarme, se enojó, engordó. Pero no sabía cómo confesarle, cómo decirle a mi esposa embarazada que me había enamorado de ella y que me voy a otra. Situación estúpida. Así que me escapé. Serga Vasilyevich se sintió ofendido por esto. Incluso tosió. Bastardo, Bikov. Digamos que es verdad y huiste avergonzado. ¿Cómo puedes dejar a una mujer con dos hijos sin un centavo? No eres humano, eres un sinvergüenza después de eso. Pero no pasa nada, Zona te enseñará todo, entenderás muchas cosas. Alguien no es tan malo. De repente Maxime empezó a quejarse. Serga Vasilyevich, por favor, tenga piedad, tome declaración. Pero todo acabó bien y nunca más, sinceramente. Pero no sé qué me encontré, lo siento. ¿Quieres que regrese con mi esposa, pero no a prisión? El director se rió. Pero no, no quiero eso. ¿Por qué me darías un marido así? ¿Qué les vas a enseñar a tus hijos? ¿Mentiras? ¿Involuntario? Y le rompes la vida a tu esposa. No la amas. De lo contrario, nunca te soltarías. Entonces no quieres ir a prisión y no quieres comer las raciones de prisión. Entonces tengo esa oferta para ti. Tomo la declaración y resuelvo todos los demás asuntos. Y usted, a su vez, rechaza oficialmente a sus hijos. Te divorcias de Daza y abandonas para siempre la ciudad y nuestras vidas. ¿Qué opinas de esta opción? Pero si intentas romper el contrato, dejaré entrar todos los materiales. Maxim lo leyó inmediatamente. Gracias, Sergei Vasilievich, lo entendí todo y estoy de acuerdo con todo. Tan pronto como salga de aquí, inmediatamente compraré un boleto e iré con mi madre a la provincia. Prometo. ¿Y mi apartamento? El director se dio una palmada en la rodilla. Vamos, recuerda. Y antes que usted, esta pregunta aparentemente no le preocupaba mucho. Entonces estás preocupado por Daza o por tu apartamento. Le mentiste a todo el mundo. Ella no necesita tu apartamento. Comela. Ella no necesita nada de ti. Daza no se quedará sola. No todos en el mundo son tan escoria como tú. Pero esto ya no es de tu incumbencia. Sal de aquí. Y para que tu espíritu no estuviera en la ciudad. Después de la cita con Maxim, Sergei se fue a casa. Desde la puerta le llegó a la nariz un extraño aroma a borscht y a productos horneados. El hombre sonrió. Hace cuánto que en su casa nadie cocinaba platos tan deliciosos tras la muerte de su esposa. En la cocina encontró una foto adorable. Su hija Xiusa y Daza estaban horneando pasteles. Las mejillas y las manos del bebé estaban cubiertas de harina, pero sus ojos brillaban de alegría. Al ver a mi padre, Xiusa saltó del asiento y saltó sobre su cuello. Daza me enseñó. Y amasamos la masa juntos. Ya sabes, resulta que es difícil. Y también cocinamos borscht. Mezclé todo en la sartén. Realmente me gustó. Se decidió que cuando sea mayor definitivamente me convertiré en cocinera. El hombre se rió. Besé a mi princesa y comencé a elogiarla. Eres mi chica inteligente, la asistente de papá. ¿Cómo estás? Veo que has mejorado. ¿Cómo bebés? Lloraste mucho. Xiusa volvió la cabeza. No, sólo un poquito, cuando querían comer. Timur lloró más fuerte y angriusa, como una niña, en silencio, simplemente ronca. Daza me permitió darles un gato. Ahora somos amigos de ella. Ella es buena. Daza también se rió. Qué buena hija tienes, aunque no tan madura y sensata como tú. Ella es tan interesante. Mis manos, siéntate a la mesa, te daremos de comer. Pareces muy cansado, con los ojos por todos lados. ¿Pasó algo? Serga respondió que sí. Comeré y te lo contaré todo. Llevo toda la mañana trabajando, no he tenido semillas de amapola en la boca. El hombre comió con tanto apetito que todo estaba increíblemente delicioso. Elogió a la joven. Daza, eres encantadora. Hace mucho tiempo que nadie me alimenta tan deliciosamente. Comí como un elefante. Gracias. Xiusa, te compré un nuevo álbum y pinturas. D. Cariño, dibuja. Necesitamos hablar con Daza. La niña al darse cuenta sintió y se dirigió a su habitación. Serga sacó la cartera y puso el dictáfono sobre la mesa. Luego miró atentamente a Daza y dijo, hoy me reuní con Maxime en aislamiento de la investigación y le ofrecí un contrato determinado. Aquí está la nota. Quiero que escuches tú mismo lo que me dijo. Escuche por ahora, piense y luego dirás si lo hice bien. Si me equivoco y quieres devolverlo, lo entenderé. Y no me importará. Tú decides. Serga entró con el cochecito en la habitación, dejó deliberadamente a Daza sola y cerró la puerta. Quería que ella lo pensara lentamente. El hombre dudaba de todo, de si se encargaba un poco de sí mismo. Ahuyentó a Maxime, tal vez Daza todavía lo ama. Y listo para volver a vivir con él, nunca se sabe. Él. Alma de una mujer es oscura. O tal vez quiere que él visite a sus hijos y el padre no es nadie. Entonces Serga decidió darle la oportunidad de tomar una decisión por sí mismo sobre cómo seguir viviendo. Entendió que todo lo que escuchó le traería sufrimiento y dolor, pero es necesario atravesar esto para aprender la verdad. Es mejor que consolarse con falsas esperanzas. Pasó media hora y Daza no salió de la cocina. Serga ya estaba empezando a preocuparse. Y los niños se despertaron y empezaron a roncar. Él y Xiusa pusieron a los bebés en la cama, comenzaron a entretenerlos, refunfuñaron e hicieron muecas. Mientras Xiusa entretenía a los niños, Serga seguía mirando hacia la cocina. Daza estaba sentada con la cabeza gacha y se balanceó hacia un lado del taburete, mirándose a sí misma. El hombre estaba incluso asustado. La abrazó silenciosamente por detrás de sus hombros y le preguntó, «Bueno, ¿cómo estás? Entiendo que es malo. Y no sé cómo ayudar. Te diré una cosa, no te dejaré. Ni ahora ni después. Con tu aparición, mi casa ha cobrado vida». Inmediatamente se volvió cálido y acogedor. «Y nunca te dejaré ir. Pero la decisión es, por supuesto, tuya. Daza miró atentamente a Sergei y respondió, «Me duele decir esto, pero tú, seriosa, hiciste todo bien. No deberías cortarte la cola en partes. Es aún más doloroso». Honestamente, a pesar del engaño y la traición de mi esposo, todavía tenía la esperanza de que él realmente me amaba, pensaría en mí y regresaría. Pero después de oír eso, no puedo vivir bajo el mismo techo con este hombre. Nunca. Pero si supieras cuánto lo amaba, cuánto dolor sentía por tan vil traición. ¿Por qué no me di cuenta de cómo estaba antes? Máxim no se volvió hacia ayer. Siempre fue egoísta. Dejé por él mis estudios, ensayos y banquetes, me instalé en casa y tuve hijos. Y se escapó desnudo, por primera vez, vistiendo su falda. «No hay nada de qué lamentarse». Sergei respondió en voz baja. «No llores, Daza, no estés triste. El tiempo cura. No estás solo. Xiusa y yo estamos aquí. Todo estará bien. Solo tenemos que superar esto. Vamos, los niños tienen hambre. La hija se divierte tanto como puede». Daza sonrió entre lágrimas y respondió, «¡Qué felicidad que me haya equivocado con el número entonces! Gracias por estar ahí, me apoyas mucho. Ni siquiera mi ex marido hizo mucho por mí, te estoy muy agradecida». Sergei susurró, «Bueno, basta o me elogiarás. Pero somos personas para ayudarnos unos a otros». A partir de ese día, Daza comenzó una vida nueva, diferente, interesante y rica. El Año Nuevo transcurrió calurosamente y en familia. Todos pusieron un enorme abeto hasta el techo, luego vieron un concierto de Año Nuevo y comieron deliciosas ensaladas. Por la mañana pusieron a Xiusa debajo del árbol de Navidad para recibir regalos y el corazón de Daza se volvió un poco más cálido. Fue un alivio. Se dio cuenta de que no estaba sola en esta tierra, que aquí era feliz y todo se volvió más tranquilo y más fácil. Al principio, por supuesto, le resultó difícil lidiar con tres hijos. Sergei intentó ayudar. Y estaba feliz de cuidar a los niños. Sus padres lo estaban ayudando. Tomaron a los hijos de Dazen como nietos y se alegraron de que su hijo finalmente se casara después de la muerte de su esposa y encontrar a una familia nuevamente. Es por eso que a veces también se llevaban a los niños solos, permitiendo que Dazen descansara un poco. La mujer no lo pensó dos veces, pero no sabía cómo era la vida. Su padre se negó a cuidar el mismo de los niños, ni siquiera los tomó en brazos. Están cargando bebés. ¿Qué personas diferentes hay? Algunas personas no tienen alma y otras la tienen llena de amor y compasión por sus seres queridos. A medida que crecieron, Timur y Andrusa empezaron a reconocer a Sergei. Sonrieron y caminaron, y su hija sobrevivió. Estaba claro que a ella le gustaba, que era divertido estar en casa. Durante mucho tiempo, Daza y Sergei fueron sólo amigos. Se convirtieron en parientes cercanos, pero no había amor ni cercanía. Al hombre le agradaba mucho, pero no quería presionarla. Decidió simplemente estar cerca y ayudar. Él entendió. Daza ya estaba en problemas. Pasó por la traición de su marido. Tenía hijos pequeños y necesitaba tiempo para recobrar el sentido y empezar una nueva vida. Al principio, la mujer se entregó por completo a los niños, les dedicó todo su tiempo. Hubo muchos problemas. Y Xiusa no se olvidó de prestar atención. Cuando el bebé cumplió tres años, Xiusa ya estaba en tercer grado, Daza decidió recordar sobre sí misma. Se recuperó en la universidad, renovó sus conocimientos y comenzó, como antes, a hacer su trabajo favorito, dar lecciones de inglés en casa. A diferencia de Maxim, Sergei la animó a abrirse paso y elogió que no esté sentada, cruzando las manos y desarrollándose. Y Xiusa fue útil. Gracias a Daza, ahora. Sabía inglés mejor que nadie en la escuela. La niña había estado muy apegada a Daza durante estos años, se enamoró de ella como una madre y se sintió atraída por ella. Llamó hermanos a Timur y Andriusa y los miró como a una hermana mayor. La vida de Maxim estaba en orden. El amante de Lene lo abandonó inmediatamente tan pronto como fue juzgado. El hombre se fue a la tierra natal de su madre. Permaneció a bordo del barco hundido. Su madre lo regañó por dejar a su familia y perder su trabajo. Y Maxim empezó a verter su dolor con alcohol cada vez con más frecuencia. No estaba en paz con la idea de que sus hijos ahora llamaran padre a otro hombre, y él, su padre, sea un tío completamente diferente a ellos. Solo ahora, a lo largo de los años, ha llegado a él, lo malo que ha sido y lo vacía e inútil que ha sido su vida ahora. La familia del director estaba planeando unas vacaciones, el cumpleaños de su hija. La bebé lleva mucho tiempo pidiendo comprarle una bicicleta. Y Seriosa y Daza le presentaron ese regalo. Se divirtieron. Daza actuó frente a sus amigos como animadora. Ella hizo felices a todos. Las vacaciones fueron maravillosas. Nadie se lo perdió. Al día siguiente, Xiusa empezó a quejarse después de la escuela, diciendo que quería montar en bicicleta. Pero seguía andando mal, tenía miedo. Daza amablemente se lo permitió. Cariño, no me importa. Entiendo que no puedas esperar para montar. Pero debes practicar afuera y no salir solo. Terminaré de preparar el almuerzo, vestiré a los niños y nos iremos todos al parque, ¿vale? La niña estaba feliz e inmediatamente se apresuró a aprender a andar en bicicleta. Daza parecía estar mirándola desde la ventana, pero mientras vestía a los niños se distrajo. Y cuando salió con ellos al patio, se horrorizó al ver que la puerta estaba en el camino y que el rastro de Xiusa se había enfriado. Daza incluso se enojó y fue a buscarla con los niños. Vi a una chica cargando una bicicleta desde una colina. Grité, Xiusa, ¿por qué te fuiste sin preguntar? No estuvimos de acuerdo en eso. Frena, por favor. O te saldrás volando de la autopista. Xiusa, frena. No puedo correr detrás de ti. Pero la niña estaba asustada y en pánico. No puedo. No puedo. Ella buscaba un freno con una pierna y él estaba al volante. De repente su bicicleta salió volando a la carretera y todos los coches la llevaban. Daza gritó horrorizada, solo atinó a gritarles a los chicos, Se los ruego, quédense donde están, no me sigan. Y se apresuró a salvar a la niña. Ella milagrosamente logró empujarla, la alejó, Pero ella misma la enganchó firmemente con un parachoques. ¿Qué empezó aquí? Se reunió una multitud, los niños gritaron, lloraron y corrieron hacia ella. Xiusa también gritó y se afrotó los codos y las rodillas heridos. Y no pude. El infernal dolor en su espalda no se lo permitió. Levantó a Sergei con manos temblorosas. Vuelve a casa rápidamente. El auto me atropelló. Los niños están vivos. El hombre tiró todo y corrió a su casa. El mismo casi tuvo un accidente. Se comportaba como un loco. No cambió de opinión. En la entrada de la casa notó una multitud de personas, una ambulancia. Corrió allí inmediatamente. Daza yacía en la camilla dentro del coche. Los tres niños estaban sentados en el asiento. Se quejaban con ella y se gritaban unos a otros. Xiusa gritaba, Daza, lo siento, no quería hacerlo. Nunca lo volveré a hacer. Duele mucho. No morirás. Sergei en esta locura apenas se dio cuenta de lo que estaba pasando. Inmediatamente llamó a sus padres, les explicó todo y les pidió que cuidaran de los niños. Se llevaron a los bebés y les prometieron que estarían con sus nietos todo el tiempo que necesitaran. Y Xiusa fue al hospital con Daza. Esperó largo rato en el pasillo, mientras la examinaban y le hacían radiografías y tomografías computarizadas. Y luego lo llamaron al consultorio del médico. No puedo complacerte con nada. Desafortunadamente, su esposa tiene una grieta en dos vértebras. Necesita una operación urgente, no se puede retrasar. De lo contrario, puede quedar discapacitada. Ya hemos hecho todas las pruebas. Tiene mala circulación sanguínea. Probablemente necesitará una transfusión de sangre. Pero el grupo sanguíneo de Daria Ivanovna es raro, el cuarto es negativo. Será difícil encontrar material de donante. Sergei te llamó. ¡Guau! El mismo grupo sanguíneo estaba en la sangre de mi difunta esposa. ¿Suceden tales coincidencias? Pensó el médico. Si tiene hijos, puede comparar el grupo sanguíneo de su hijo y el de su segunda esposa. Quedará claro si son parientes o no. Pero todo es más tarde. ¿Estás listo para pagar la costosa cirugía? Después de todo, si lo haces en el campo, tendrás que hacer cola y, para ser honesto, no tenemos tiempo. Sergei estaba temblando. En ese mismo momento, de repente se dio cuenta de cuánto ama a Daza y tiene miedo de... perderla. Casi gritó. Por supuesto que pagaré todo, hazlo. Sálvala, te lo ruego. Cuando Daza ya estaba en la camilla, Sergei corrió hacia ella, la abrazó con fuerza, tenía los ojos húmedos. Le susurró sinceramente, no tengas miedo de nada, te amo, ¿me oyes? Daza, te amo mucho, más que a la vida, no te atrevas a morir, no puedo hacerlo sin ti, no podemos. No iré a ninguna parte, estaré contigo a tu lado. Daza estaba llorando, cuánto tiempo esperó estas palabras, como esperaba que algún día las escucharía. Ella susurró. Yo también te amo, serio Senka. Gracias por todo. Eres mi ángel guardián. Lamento no haber cuidado de Xiusa. El hombre respondió, gracias. Le salvaste la vida. Te arrojaste bajo las ruedas. La salvaste. Se llevaron a Daza. Y Sergei estaba sentado con las manos cruzadas. Llamó a los puntos de transferencia y buscó sangre del grupo correcto. Él tuvo suerte. Durante cuatro largas horas no encontró un lugar para sí mismo. Mientras transcurría la operación. Le pidió al Señor, lo mejor que pudo, que Daza sobreviviera. Estaba tan enojado que durante tantos años nunca le dijo cuánto la amaba. ¡Qué miedo a perder! Finalmente, el médico se acercó a él y lo hizo feliz. Todo queda atrás, no te preocupes. Lo logramos a tiempo, estoy satisfecho con el resultado. Vete a casa, hoy no le permitirán ir al hospital, está en urgencias. Ven mañana. La cirugía fue exitosa y Daza se recuperó rápidamente. Seriosa y los niños la visitaban todos los días. El hombre dejó a un lado todos sus negocios y dirigió la empresa desde casa. Xiusa tomó sangre, la comparó con el grupo sanguíneo de Daza y descubrió que no eran extraños el uno para el otro. Lo más probable es que fueran tías y sobrinas. Y el examen genético lo confirmó. Todos se sorprendieron, especialmente Daza. Después de todo, ella creció en una familia normal y sus padres la amaban mucho. No puede ser que sea adoptada. Es una pena que sus padres ya estén muertos. No preguntarás. Pero Seriosa no dudó. Él era así. Tenía que indagar en la verdad en cualquier cuestión. Por eso contrató detectives privados. Y llevaron a cabo una investigación real. Y desataron un montón de hilos. Que adoptó al niño de la madre biológica de Daza y Valia. Ella lo contó todo. Ese día nos trajeron un bebé, un bebé muy pequeño. Ella tenía 18 años. Pero ella era de una familia rica y quedó embarazada de una especie de asistente de vuelo. Al parecer, era una chica arrastrada por el viento. Su madre la hizo así, como si los niños hubieran muerto en la naturaleza. Dos niñas. No necesitaba nietos, no estaba claro de quién. No se arriesgaron a abortar. Entonces escondieron a esa chica, escondieron su barriga. En general, todo era secreto. Entonces me pagaban muy bien, incluso podía comprar una habitación para el silencio. La niña nació, su madre la tomó y la llevó a su casa. Le entregaron un certificado de que los niños habían nacido muertos. Y los propios niños eran tan ricos que silenciosamente organizaron diferentes refugios para que nadie se enterara de nada. Creo que también le costó un centavo. Pero luego no sé qué pasó después. Pero ese caso lo recordaré bien por el resto de mi vida. Llevaría este secreto a la tumba si no aparecieras. El apellido del pistolero era raro. Stutzberg. Recordar. Al parecer, los alemanes eran de la familia. Entonces los detectives comenzaron a buscar refugio y lograron averiguarlo todo. Daza casi de inmediato dio a luz a una pareja sin hijos, todavía un bebé. Le dieron su apellido y apellido y la criaron como a una verdadera hija. Y a Varya también le dieron una hija, pero ya a la edad de cinco años. Pero las niñas ni siquiera se dieron cuenta de que cada una tenía una hermana. Sergei se quedó estupefacto. Por eso, inconscientemente, inmediatamente se acercó a Daza. Y él mismo no entiende por qué la trae como un imán. Aunque la apariencia de Daza y la de su difunta hermana Varya no eran muy similares. Pero no son gemelos, son gemelos. Y es por eso que Daza tuvo gemelos. Al parecer, se transmitió por genes. Pero así son las cosas. Cuando Daza finalmente se levantó y se recuperó, fue al cementerio con Serga para visitar a su hermana. Lloró durante mucho tiempo en la tumba. Es una pena que estuvieran separados. Así vivían en la misma ciudad, caminaban por las mismas calles y no se conocían. Después de todo lo sucedido, los jóvenes dejaron de reprimirse, dejaron de ocultar su amor mutuo y pronto decidieron casarse. No organizaron grandes celebraciones, anotaron modestamente y celebraron en el círculo familiar. La primera noche de bodas de Daza cocataba, todo is de odor, cuanto te amo, querida. Solo tengo miedo de una cosa. Quedar embarazada. De lo contrario, huirás de nuestro equipo de fútbol. Serga la besó y le susurró. Me atacaron. Te amaré incluso si nuestro jardín de infancia abre en casa. Eres el valor más importante para mí. Me tragaré cualquiera de las gargantas de mi familia. Y nunca te entregaré a nadie. Nunca cambiaré a nadie. No te preocupes. Y Daza, que una vez lo dijo en sueños, asfixiándose de placer. Qué bueno que me confundieron con el número.